¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy jueves 27 de abril del 2023 y como tengo muchas cosas para contarles, vayamos directamente a los títulos. YouTube Music agrega podcast en principio en Estados Unidos. Esta fue la noticia del día. Ahora les voy a contar un poco más sobre el tema. Meta pierde 4 mil millones de dólares más por el metaverso. Mientras tanto Mark Zuckerberg dice que van a seguir apostando al mismo. Bueno, cosas que pasan. La imagen oficial del Realme 11 Pro Plus se confirma y es de forma oficial. Tenemos fecha también, así que ahora les voy a contar sobre el tema. Algunas filtraciones relacionadas al próximo Galaxy Z Flip 5. Y que la verdad que lo pinta muy pero muy bien. Y al parecer Samsung está confirmando que va a tratar de empujar sus microprocesadores Exynos en toda la gama de smartphones de gama alta. O sea, en la línea S por ejemplo. El Motorola Razer Plus 2023 se filtró y tiene un diseño también muy interesante. Parece que este año es el año de los plegables tipo Tapita, tipo Flip, tipo Razer de Motorola. O sea, parece que viene por ese lado. MediaTek va a presentar el 10 de mayo su microprocesador tope de gama. El MediaTek Dimensity 9200 Plus. Y algo que me olvidé ayer y que se los comenté en los títulos y después no lo traté. Es que vieron que a Microsoft le prohibieron la adquisición de Activision. Bueno, hoy parece ser que Microsoft está metiendo una apelación. Ahora les voy a contar sobre el tema. Y más allá de todo eso, hoy estuve en el evento que hizo la gente de Huawei aquí en Argentina. En donde, bueno, se habló de todo lo que tiene que ver con el país. O sea, todo lo que tiene que ver con la transición energética. El evento específicamente es el Summit 2023. O sea, lo que sería el Partner Summit 2023. Fue un evento de clientes. Invitaron a un grupo reducido de periodistas. Estuvimos ahí. Pudimos hablar con varios directivos. Seguramente en el transcurso de mañana voy a estar subiendo videos. Y mostrándoles toda la oferta que tiene Samsung en el país. Disculpen, Huawei en el país. Y que la verdad es bastante grande. Pero está más desarrollado para el tema, digamos, este corporativo. Y no tanto consumo. Bueno, vieron que Huawei de Argentina sacó su división de consumo. Bueno, por temas lógicos que no podían fabricar, ensamblar, lo que sea en Tierra del Fuego. No era muy viable. Y decidieron quedarse con el mercado de Latinoamérica que tienen Chile, que tienen Uruguay, que tienen Perú. Bueno, y otros países. Y aquí en Argentina levantaron, como quien dice, la pata de consumo. Era todo importado lo poco que el año pasado empezaron a traer. Pero bueno, evidentemente no les sirvió. Y cuando traían Smartphone estaban complicadísimos con el tema gastos en sí. Para lo que sería el tema del ensamblaje forzoso que obliga al gobierno argentino a cualquier empresa tecnológica. Vamos a hablar de esto. Capaz que la semana que viene, no sé, ustedes díganme si les parece. Hacemos un vivo en Instagram, hacemos un vivo y les cuento un poco la realidad de lo que sucede con el tema del ensambla y todo eso aquí en Argentina. Y el tema de la producción nacional. Y bueno, algunos temas también políticos, por así decirlo, políticos empresariales también. Y algunos datos que puedo compartirles. Además de todo esto, lo que hice, no sé si ponerles el audio, porque la verdad no dice mucho. Se los resumo yo de una forma más que simple. Cuando hicimos la conferencia de prensa, que éramos 10, 12 periodistas. Y bueno, o sea, nos pusieron a los directivos locales de cada división de Huawei en el país. Y estaba el directivo máximo en Argentina. Y bueno, lo que pregunté yo es algo que seguramente muchos se estarán preguntando. ¿Qué pasa con el 5G en Argentina? Porque se habla, se habla, se hace el lanzamiento. Los teléfonos vienen con 5G en Argentina. Pero la realidad es que no pasa nada. Yo ya hice un videíto sobre esto. Y les soy sincero. Bueno, primero les cuento lo que me dijeron ellos. Y después les cuento lo que yo opino. Bueno, lo que me dijeron ellos es muy simple, es muy claro y es muy lógico. Los que realmente tienen que, digamos, impulsar el 5G son las tres compañías de Argentina. Personal, Movistar y Claro. Pongan en el lugar que quieran. Son las tres compañías argentinas teleoperadoras que tienen que ver con telefonía celular. No hay otras, son esas. Y bueno, ellos son los que tienen que hacer la licitación. Es decir, el gobierno tiene que abrir, digamos, todo lo que tiene que ver con la licitación para el espectro de radiofrecuencia. Para que las tres compañías presenten sus determinadas propuestas y ver con qué espectro se queda cada una de ellas. Lo mismo que pasó en el 2013 o 2014 con, no recuerdo la fecha, por eso no lo asevero directamente. Lo mismo que pasó con el 3G y 4G en ese tiempo. Fue exactamente lo mismo. Se demoró bastante y, de hecho, mucho más de lo normal. Y ahora se viene demorando muchísimo más también. O sea, más que con el 3G y 4G. O sea, que de hecho el 3G y el 4G entraron juntos. O sea, no piensen que estaba antes el 3G. No, entraron 3G y 4G juntos. Y ahora va a entrar el 5G. Pero tienen que, las compañías, o sea, el gobierno tiene que abrir el tema de la licitación de espectro. Las compañías tienen que presentar sus propuestas. El gobierno tiene que decir, ok, si no, ¿cuánto vamos a cobrarles? Y después entran los partners. Y los partners son Huawei que tiene antenas. Ericsson que tiene antenas. Nokia que tiene antenas. Alcatel. Bueno, entran todos los partners y están ahí atentos. Lo que me decía hoy Juan Bonora, que es el directivo local. Y me lo dijo y me dio gracia. Ariel, nosotros en 20 días le proveemos todas las antenas que necesitan para todo el país. O sea, ellos tienen todo ahí para tirárselas encima. Lo que pasa es que, bueno, los que tienen que avanzar son los prestadores. Entonces les pregunto si hubo de alguna manera algún acercamiento. Y me dicen que vienen hablando, digamos, las teleoperadoras con el gobierno. Pero la realidad es que está complicada la situación por el tema económico. El tema dólar. Que es lo que más influye. Y bueno, está complicado desde ese punto. Y de hecho les cuento que en el video lo dije. Habían hablado de diciembre del 2022. Después dirigieron enero del 2023. Después tiraron primer trimestre del 2023. Y ya vamos a llegar casi, si seguimos así, al medio año del 2023. Y no pasa nada. Y por lo que tengo entendido, el gobierno lo tiene en agenda. Pero en una agenda lejanísima. Entonces es como que no les está importando mucho en ese sentido. No sé qué decirles. O sea, no sé qué decirles. Simplemente les quería preguntar a ellos, a Huawei. Para qué me comenten sus expectativas. Si hay algún avance. Y todas las empresas hablan con Huawei. Hay muchísima penetración de antenas Huawei en el país. Así que de esto, bueno, es más que lógico. Se hizo mucho hincapié en el día de hoy de la generación de energía limpia. Hablé también con uno de los directivos. Y le pregunté esto. Si estaba más orientado al consumo hogareño. De, bueno, paneles solares, acumuladores. Y el switcheo entre la energía que te trae el prestador de energía en tu casa. Y lo que sería la energía solar, ¿no? Y todo eso. Y lo que me dijo es que están muy bajos. Están menos del 20% a nivel país. Y, bueno, avanza. Pero avanza más que nada en las industrias. Y en algunas provincias de Argentina. En donde tiene más que ver con el tema que están alejados de lugares. Y entonces no tienen el tendido eléctrico domiciliario. Y, bueno, están poniendo este tipo de tecnología. Que, por supuesto, se amiga con el medio ambiente. Es más que lógico ese tipo de cosas. También hablaron del medio ambiente. Que están totalmente eco-friendly. Y toda la historia. Bueno, eso ya sabemos qué es. Y qué bueno que se suman a todo lo que tiene que ver con las energías verdes. En las TIC. Eso es más que lógico. Tratando de bajar las emisiones de carbono. Yo creo que eso todas las empresas están en la misma. Así que eso no vale mucho contar. Nos dijeron también que la apuesta más grande que tienen en Ciudad de Buenos Aires. Está en lo que sería la rural. El techo de la rural. Gran parte del techo de la rural. Digamos que en Cava. Digamos que tiene todo lo que son paneles solares. Y que abastece bastante. Hay algunos bancos también que están empezando a utilizar. Pero lo que bien nos dicen también es que es caro. De alguna manera el tema de ponerlo a nivel domiciliario. Si nosotros en nuestra casa quisiéramos ponerlo. La amortización en el tiempo económico. Ellos calculan más o menos que en Argentina está entre 6 años. Más o menos. En cambio en Uruguay. Que está más avanzado. Está entre 2 y 3 años. La amortización. Entonces bueno. Como que se complica bastante. Yo lo veo difícil sinceramente. Pero por supuesto hay algunas personas que tienen dinero. Porque es costoso. Realmente la inversión no es para nada económico. Pero obviamente está más que bueno. El gobierno dice que quiere empujar eso. Pero bueno. Las cosas están demasiado, demasiado caras. Por supuesto también el tema de la nube. Nos contaban también lo que tiene que ver. Con la dependencia que tenían de otros providers. Ahora ya no las tienen. Bueno, lógicamente por el inconveniente que arrancó en el gobierno de Donald Trump. La persecución. A ver, son palabras mías estas. La persecución geopolítica que tuvo Juago a nivel internacional. Con el supuesto tema de, digamos, el espionaje. Que era de lo que se lo acusó. Efectivamente. O sea que bueno. Todo eso. Biseruidores. Mucho nube. Mucha nube también tiene. Eso la verdad que no se sabía tanto. Pero sí tiene mucha nube. El año pasado me enteré de la parte ecológica. Que no lo sabía. Porque además en Argentina es una división muy nueva. Hace dos, tres años creo que nos dijeron que estaban en el país. Y bueno, yo la verdad que no la conocía. Hasta el año pasado que bueno. Que estuve con los directivos. Y obviamente pude conocerlas. Así que interesante el evento. Voy a estar publicando comunicados. Voy a estar publicando fotos que saqué muchas. Y voy a estar también publicando algunos videos que hice recorridos. Y todo ese tipo de cosas. Si me está escuchando la gente de Huawei. Muchas gracias por la invitación. La pasé muy linda. Y bueno. Es interesante conocer un poco como avanza el mercado. Y bueno. La noticia del día yo creo que es esta. Y a mí particularmente me encantaría que esté disponible ya. Ya. Como lo tiene Spotify. La posibilidad de subir podcast a YouTube Music. Porque hay muchas personas que tienen YouTube Music. Porque si tenés YouTube Premium. Tenés YouTube Music gratis. Y muchas personas consumen podcast. ¿No? Entonces es bastante ilógico que recién ahora. Se está hablando ahora. Esta semana. Se disponibilizó el formato de subir podcast a YouTube Music. En Android y en iOS. En Estados Unidos. Es bastante. Bastante tardía la situación. Spotify lo tiene hace un montón de tiempo. Inclusive Spotify monetiza. Ustedes me van a decir. Bueno Ariel. Pero los podcast. Por ejemplo Radio I. Lo podés subir a tu canal de YouTube. Sí. A tu canal de YouTube. Pero ¿cómo lo tengo que subir? Lo tengo que subir. En formato video. ¿Qué es lo que hago? Le pongo la imagen. Que le voy a ilustrar. La nota con el podcast. Con todos los links. Y todo. En InfoCertec. Le pongo esa imagen. Y la estiro al tiempo del audio. Y armo un video en MP4. Y lo subo. Sí. Obviamente. En YouTube. A la sección podcast. Que ahora existe. La sección podcast. Eso está buenísimo. Está. Y está bueno. Pero sería interesante. Que del mismo YouTube. A ver. Se me ocurre. A ver. Pienso con ustedes. Mientras estoy hablando. Sería genial. Que yo no tenga que hacer eso. Que agarre mi archivo MP3. Que edito. Todas las noches. Lo subo a YouTube. Y automáticamente. Queda en YouTube. Para que lo escuches de YouTube. Con audio. O sea. Solamente. Y que a su vez. Se vaya a YouTube Music. ¿No sería genial que haga eso? ¿Por qué no lo hace? No tengo ni idea. Y fíjense. Lo loco de la situación. Porque Spotify. Si yo quiero subir un video. Lo subo a Spotify. Me lo renderiza en video. Y cualquier persona. Que entra en Radio I. Y de hecho. Lo hago bastante sido. Cuando hago un unboxing. Cuando hago una cobertura. Cuando me hablo un directivo. Cuando alguien me muestra un producto. Mañana que voy a subir. Lo de Huawei. La recorrida aquí. Se mostrándole los diferentes productos. Y todo eso. Lo voy a subir también en Spotify. Y me lo subo en video. Y vos lo podés escuchar. Por supuesto. En el celular. Mientras estás viajando. Android iOS. Sin problemas. O verlo directamente. Ya sabés que es un video. Lo podés ver tranquilamente. Y por qué no hace ese mix. La gente de YouTube. A mí me parece que Google. Tiene un serio problema con la innovación. O sea. No sé ustedes. Pero a mí me parece que tiene un serio problema con la innovación. Y lo vemos con Google Meet. Que tardó un montón. En ponerse. Ponerse acorde a lo que es Zoom. Por ejemplo. O a Microsoft Teams. Tardó un montón. Lo estamos viendo ahora con el formato podcast. Bueno. YouTube no. Porque YouTube. YouTube es clásico. Hace tanto tiempo que está. Que de hecho cumplió 18 años este mes. Pero me parece como que medio flojito. Debería tener una opción. Pero bueno. La buena noticia es que vas a poder escuchar los podcasts en YouTube Music. En principio en Estados Unidos. Y esperemos que pronto lo hagan a nivel mundial. O sea. Creo que es una opción que debería tener del vamos. Y nuestro amigo Mark Zuckerberg. Muy así. Sueltito. Dijo que. Siguen muy comprometidos. Con el metaverso. Che. Yo me pongo a pensar. Ellos están tan comprometidos con el metaverso. Y por eso eligieron ponerle meta a Facebook. O sea. Cambiarle el nombre de Facebook a meta. Y ahora. Claro. Quieren. A ver. Se me está ocurriendo ahora. Se me está ocurriendo ahora. Por ejemplo. Que cuando vos pienses en metaverso. Pienses en meta. Porque bueno. Vaya meta. Verso. Meta. Bueno. Verso. A mí me parece más lo último que meta. Pero no importa. Quizás por ese lado. La realidad es que como que se encaprichó. Se encaprichó. Y está perdiendo muchísimo. Muchísimo dinero. De hecho. La división. Que es Realty Labs. Registró una pérdida operativa. De 3.992.000 millones de dólares. Y esto se dio a conocer. En el informe. En los resultados financieros. Del primer trimestre. Del 20-23. Vienen perdiendo plata. A lo loco. O sea. Vienen perdiendo mucha plata. Ahora bien. Zuckerberg. ¿Qué es lo que dijo? Lo dejó bien claro. En la conferencia. Con los accionistas. Se trata de un proyecto. A largo plazo. Pero va a ser un proyecto. Tan a largo plazo. Que va a llegar un momento. Que lo va a fundir. Si siguen así. ¿No? ¿Qué es lo que dice? Se ha desarrollado una narrativa. De que de alguna manera. Nos estamos alejando. De nuestra visión del metaverso. O sea. Está full con esto. ¿No? Así que solo quiero decir. Desde el principio. Que eso no es exacto. O sea. Están a full. Con el metaverso. La realidad es que. No les funciona bien. Y están perdiendo. Un montón de dinero. Y me parece que están perdiendo. El tren de la inteligencia artificial. Que sí está generando dinero. Y que otras compañías. Como OpenEye. Y como Microsoft. La están explotando. Bastante bien. Bueno. La imagen oficial. De Realme 11 Pro Plus. Se dio a conocer. De hecho. De forma oficial. Está en chino. No entiendo un pomo. Pero no importa. Ahí es. Lo que. Lo que. Lo que se ve. Va a llegar el 10 de mayo. Es un teléfono. Que va a tener. Un diseño. Diferente. Por así decirlo. Porque está desarrollado. En conjunto. Con Mateo Menotto. Actualmente. Jefe de diseño. De textiles. En Bulgari. Anteriormente. Diseñador. Señor. En Gucci. O sea. Realmente. Una persona. Que sabe mucho. Se dice. Que el diseño. Está inspirado. En el amanecer. En una ciudad romántica. E implementada. Cero suave. Tela tejida. Cocida a mano. Para elevar. La experiencia. Del teléfono. Es un teléfono. Que va a tener. Digamos. Features. Interesantes. Pantalla AMOLED. Por un lado. 200 megapíxeles. En su cámara principal. Con estabilización. OIS. El sensor. Va a ser. El ISOCEL HP3. El último. De Samsung. O sea. Que va a ser. Un teléfono. Interesante. Pero seguramente. Caro. Va a ser. Lanzado. El 10 de mayo. En China. Así que. Estaremos atentos. Y veremos. Cuando salga. En el resto del mundo. Y con respecto. A Samsung. Y los teléfonos. Con tapita. Plegables. ¿No? El Flip 5. Según. Lo que. Pudimos. Ver. Están. Va a avanzar. Bastante. Este. Este dispositivo. Y el mismo. Ice Universe. En Twitter. Mostró. Algunas. De las imágenes. Y va a tirar. Bastante. Abajo. El Flip 4. Porque. La pantalla. Al parecer. Según los renders. Filtrados. Va a ser. Muy grande. O sea. Va a cubrir. Casi cuando se cierra el teléfono. Te va a quedar. Todo pantalla. En la parte de afuera. Y eso a su vez. Va a brindarnos. La posibilidad. De tener. Otra experiencia. En la pantalla externa. Tratando. Por supuesto. Que el usuario. No tenga que abrir. Tanto la tapita. Para. No sé. Responder. Un mensaje de texto. Bueno. Que viejo que soy. Un whatsapp. Un correo electrónico. Ver un video. Y ese tipo de cosas. Y bueno. Al parecer. La gente de Samsung. Estaría pensando. En un diseño. Diferente. O sea. Aumentando. Lo que sería. La pantalla. Y bueno. Por supuesto. Más microprocesador. Y más. Todo lo que. Nosotros. Venimos viendo. Son varios. Los que se están sumando. De hecho. Ya que estoy. Emplegables. Me voy a Motorola. Que se filtró. El Razer Plus. 20-23. Me gustó mucho. Este tiene. Toda la pantalla. O sea. Toda la carcasa externa. Es todo pantalla. Al parecer. Según. Los filtradores. Queda feo. Decir los filtradores. Pero en la realidad. Pues son. Filtran información. ¿No? Es así. Que en definitiva. Siempre. La terminan acertando. En este caso. Es Evan Blass. ¿No? Y habla de que. Habría dos modelos. El Motorazer Plus. Y el Motorazer Light. O su modelo más potente. Que el otro. Y que bueno. Tendría. Esa pantalla completa. Al parecer. Dejarían el nombre. Motorazer Plus. 20-23. ¿No? Eso es lo que se diría. Se va a poder personalizar. Completamente. Lo que es. La parte exterior. Con una pantalla de fondo. Con colores. Con texto. Y un montón de cosas. Que se va a poder hacer. Y esperemos que. Además. Se pueda. Digamos. Acceder a aplicaciones. Sin tener que abrir la tapita. ¿No? Porque a veces. Les digo. Es muy cómodo. Yo tengo el Flip 4. Y a veces. Sería muy cómodo. Que no se tenga que abrir la tapita. Y lamentablemente. Tener que abrir la tapita. Para un montón de cosas. Samsung. Confirma que está trabajando. En llevar los chip Exynos. De regreso. A sus buques. Insignia Galaxy. Bueno. Tema delicado. Yo lo hablamos el otro día. El S-22. Recuerden. Mitad. Mitad Qualcomm. Mitad Exynos. En Latinoamérica. En América. Directamente. Fue Qualcomm. Antes era al revés. Y en Europa. Y occidente. En Europa. No en occidente. En Europa. Estaba. Con Exynos. Este año. El S-23. Vino todo con Qualcomm. Y todos pensábamos. Que seguían con Qualcomm. De hecho. Hicieron una presentación. En conjunto. Qualcomm. Estuvo en la misma presentación. A mí me parecía. Que iban parcelados. Pero bueno. Evidentemente no. Están trabajando. Se está hablando. Del próximo SOC. El próximo micro. Que sería. El Exynos 2400. Para la línea. S-24. Y al parecer. No es que van a cambiar. Todo a Exynos. Sino que. Al parecer. Una de las versiones. Del S-24. De las tres. Tendría. El Exynos. Y las otras dos. Tendría. El Qualcomm. A ver. No se sabe todavía bien. Cuál sería la idea. De Samsung. En todo esto. Pero vienen trabajando. Fuertemente. De hecho. Tienen una unión. Con AMD. Por el tema. De las GPUs. Entonces. Están orientándose. Hacia ese lado. Y la realidad. Es que. Los micros propios. Los Exynos. Vienen teniendo. Mucho rendimiento. Vienen siendo. Muy buenos. De hecho. En la línea. Tiene ese Exynos. Y funciona. Muy bien. No hay problemas. El A-54. Por ejemplo. Es uno de los temas. Uno de los. De los equipos. El A-53. Digamos. Hay varios. El A-33. Hay varios. El A-34. No. Porque tiene un Mediatek. Pero realmente. Sí. Sí. Yo creo que Exynos. Viene. Viene muy bien. El S-21 Fan Edition. Que tenía. También un Exynos. Estaba medio flojito. Después fue mejorando. Con algunas actualizaciones. Es como que. Las cosas. Vienen cambiando. ¿No? Estaremos atentos. E informándoles. Cuando tengamos. Más. Más data. Y Mediatek. Ya que hablamos de micro. Me queda hablarles de Mediatek. Que el 10 de mayo. Ellos también van a lanzar. Un microprocesador. Tope de gama. El tope. Va a ser el. Dimensity 9200+. Viene trabajando muy bien. Mediatek. Ojo. Ojo. Que viene trabajando. Muy. Pero muy bien. Supuestamente. El. Mediatek. Dimensity 9200. Que es el clásico. Este sería un 9200+. O sea. Un plus. Un plus. Este. Y le va a brindar. Algún tipo. De mejoras. ¿No? Esto es así. Se va a construir. Con un proceso litográfico. FinFed. De 4 nanómetros. La CPU. Tendría. Una unidad. Una unidad. Cortex. X3. Tres núcleos. Cortex. A715. Cuatro núcleos. Cortex. A510. La GPU. Seguiría. Siendo. La. G715. MC11. Y bueno. El 10. El 10 de mayo. Yo. Seguramente. Vamos a tener. Más información. Al respecto. Pero yo la verdad. Que los veo. Que vienen trabajando. Muy pero muy bien. Y la última noticia. Que tengo para contarles. Tiene que ver con Microsoft. Y si bien ayer. Dije el título. Y la verdad. Disculpen. Me olvidé. De explicar este título. Bueno. A veces pasa. Bueno. Microsoft. Perdió. La posibilidad. De adquirir. Activision Blizzard. Esto es. Por el Reino Unido. O sea. Lo que sería. La autoridad. De mercados. De la competencia. La CMA. Del Reino Unido. Tuvo la decisión. De cortarle. Digamos. Cortarle la posibilidad. De que Microsoft. Lo compre. Por un tema de monopolio. Ellos dijeron. Que Microsoft. Ya tiene mucho. Tiene Xbox. Toda la nube. Todos los juegos. Y toda la historia. Y entonces. Dijo como que. No podía brindarle. Todas las posibilidades. A Microsoft. Y lo abre. Para que lo compre. Otra empresa. La realidad. Es que. Microsoft. Enojado. Por supuesto. Es que era lo lógico. No era que iba a pasar. Otra. Otra cosa. Brad Smith. Es el presidente. De Microsoft. Dijo. Seguimos totalmente. Comprometidos. Con esta adquisición. Y apelaremos. La decisión. De la CMA. Rechaza. Un camino. Pragmático. Para abordar. Los problemas. De competencia. Y desalienta. La innovación. Tecnológica. Y la inversión. En el Reino Unido. A ver. Si lo prueben. En el Reino Unido. Se prueben. Todo el mundo. No hace falta. Que lo diga. Inclusive. La gente. De Activision Blizzard. Lo que dijeron. Digamos. Bastante. Bastante mal. Que esta decisión. Transmite una falta. De comprensión. Adecuada. Del mercado. Y de cómo funciona. La tecnología. La nube. Obviamente. Porque es así. Y bueno. Veremos. En qué. Termina. Toda. Esta. Esta historia. Bastante. Bastante. Complicada. Bueno. Gente. Llegamos al final. Del programa. Llegamos al final. Del programa. Miren. Les digo. Del programa. De hoy. Del último programa. De la semana. Del último programa. Del mes. Porque ya. Después. Arrancamos mayo. Lo que sí. Casi. Casi. Seguro. Les digo. Que el primero de mayo. Bueno. Es el día del trabajador. Casi seguro. Un 99%. Es que no voy a grabar el programa. Va a ser el único día. Que me tome la semana. Que no voy a grabar el programa. Y este. Sí. Quizás. La noticia del día. Porque. La puedo sacar. Del viernes. Sábado. Domingo. Y te tiro. La noticia del día. Cortita. Cortita. En Instagram. Bueno. En las redes. Así que bueno. Eso sería la historia. Así que bueno. Volveríamos el 2 de mayo. Que es martes. Y este. El 2 de mayo. Martes. Sí. Y bueno. Y ahí podríamos. Empezar. A trabajar. Telegram. Por lo que tengo entendido. Sigue prohibido. O sea. Me gustaría saber de alguien. Que vive por esos lados. O que tiene algún amigo. Que digamos. Que tiene Telegram. Y que me cuente. Si está cerrado. Supuestamente sigue con la. Con el bloqueo. ¿No? O sea. Esto. Me parece que sigue. De esa manera. Bueno gente. Llegamos al final del programa. Saben que pueden. Seguirme. Desde Twitter. Mi nick. Es. Arroba. Ariel. Mecor. En Instagram. Es. Arroba. Ariel. Mecor. En TikTok. Es. Ariel. Mecor. Guay. También. En Telegram. Nuestro canal. Es. Radio. Gui. Podcast. Nuestro canal. En YouTube. YouTube. Punto com. Barra. Info Certec. Nuestro sitio web. En Argentina. Info Certec. Punto com. Punto ar. En Latinoamérica. Info Certec. La. Punto com. Muchas gracias. Por escucharme. Buen fin de semana. Para todos. Feliz día. El trabajador. A lunes. A todos también. Y nos volvemos a reencontrar. El martes. Chau chau.